Nosotros vamos a intervenir en el sector, yo tengo instrucciones del presidente Chávez de revisar, revisar incluso, algunas concesiones que fueron otorgadas a empresas que de comenzar a operar en el sector pudieran generar un daño ambiental irreversible para la zona. A eso yo voy a ponerle coto, tengo la firme decisión del presidente Chávez, tengo la instrucción del presidente Chávez y esta asamblea de hoy, esta comparecencia de la empresa PMG, aquí es solo el comienzo de lo que ya estamos decididos a hacer en el sector minero. Informó que se reunió con mineros de la promotora minera guayana, PMG, que se trasladaron hasta Caracas para tratar el tema del incumplimiento de ciertos compromisos salariales con más de 600 trabajadores. El titular del MIBAN dijo que aún está en revisión la manera como la empresa PMG pasó a tener la concesión minera. Tenemos la impresión, ese es un análisis que está haciendo la consultoría jurídica, de que nosotros salimos allí de una manera no conveniente, porque una vez que nosotros nos quedamos con el 5% de las acciones, la empresa fue vendida al grupo ruso por un valor superior. En cuanto al tema de la adquisición de la siderúrgica del Orinoco, dijo que ya Ternium fue notificada de las intenciones del Estado y señaló que se mantendrá el porcentaje accionario para los trabajadores de SIDOR. En muy brevísimo plazo debemos estar resolviendo lo relativo a la firma del contrato colectivo y también definiendo los términos que, repito, deben ser muy expeditos y muy rápidos para asumir la transición de la empresa de manos del grupo TETMIN a manos del Estado de Venezuela. Hay una composición, el Estado tenía 20%, los trabajadores tenían 20%, ese 20% de los trabajadores continúa tal cual como estaba. Dijo que tiene previsto visitar esta semana las zonas mineras de Guayana a fin de resolver los problemas que se han presentado entre la transnacional PMG y los mineros. Serena Rangel, Globovisión.